Hubo un tiempo en el cielo de dolor Pues el mal en la tierra es mayor Y el final de los tiempos ya llegó Mucha gente pobre que no tiene dónde ir Pero siempre hay almas que Tienen luz para poder salir Vuela, cuídanos con el paso del tiempo Que se extienda la felicidad Tu secuestro nos enrañó La tristeza al fin terminará La vida es un sueño Que ella quiso disfrutar Recorriendo un largo trecho Para así llevar felicidad Nos dejaste tristes No podremos olvidar Tu sonrisa alegre amiga Que te hará por siempre inmortal Vuela, cuídanos con el paso del tiempo Que se extienda la felicidad Tu secuestro no será en vano La tristeza al fin terminará Mi ser eta. Que la felicidad ¿La felicidad Lo que como las veces Ni en la bawita Solo en CNN Queiere Tu מא� Toda la felicidad Toda la felicidad Toda la felicidad Toda la felicidad ¿Dónde estés? Ven a mí, cuídame, por favor Ven a mí, si hay temor, si hay dolor, con tu amor ¿Dónde estés? Ven a mí, cuídame, por favor Ven a mí, si hay temor, si hay dolor, con tu amor Abuela, cuídanos con el paso del tiempo Que se extienda la felicidad Tu secuestro no será en daño La tristeza al fin terminará Ven a mí, cuídame, por favor Ven a mí, cuídame, por favor Ven a mí, cuídame, por favor